Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la capilla de la Casa Santa Marta. Hoy, 24 de abril, viernes de la segunda semana de Pascua, el Papa Francisco saluda al Santísimo Sacramento y también hace la venia en el altar y con estos gestos litúrgicos damos inicio a esta celebración de la transmisión de la Santa Misa desde la capilla de la Casa Santa Marta. Transmisiones que vienen desde cuando empezó esta emergencia sanitaria. Oremos hoy por los profesores que tienen que trabajar bastante para realizar sus clases a través de internet y a través de otros medios. También oremos por los estudiantes que tienen que realizar los exámenes de un modo u otro. Nos acompañamos con la oración. Señor, con tu sangre has redimido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, la paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, tu que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Señor, que perdone mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre misericordioso, que voluto que el tuyo Filho... Oh Dios, esperanza y luz de las almas sinceras, te pedimos humildemente que concedas a nuestros corazones realizar una plegaria digna de ti, que siempre te glorifiquemos con la ofrenda de nuestras alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vivir reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los hechos de los apóstoles Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín, Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron. Sus partidarios se dispersaron, y ya no queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió, y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso, ahora les digo, no se metan con esos hombres, y déjenlos en paz. Porque si lo que ellos intentan hacer, viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos, y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo, llamaron a los apóstoles, y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús, y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una sola cosa he pedido al Señor, y eso es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esperen el Señor y sé fuerte. Ten valor y esperen el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, recita la aclamación al Evangelio que escucharemos a continuación. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberiades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ¿Doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan? Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, Háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres. Entonces, Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Lo recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez, solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta frase de este pasaje nos hace pensar. Decía sí para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. Es lo que tenía Jesús en la mente cuando le decía a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Pero lo decía para ponerlo a prueba. Aquí se ve la actitud de Jesús con los apóstoles. Continuamente los ponía a prueba para enseñarles. Y ellos iba fuera del límite. Y cuando tenían que hacer algo, los detenía y les enseñaba. El Evangelio está lleno de estos gestos de Jesús para hacer crecer a sus discípulos. Para convertirlos en pastores del pueblo de Dios. En el caso de lo que son los obispos, pastores del pueblo de Dios. Una de las cosas que Jesús amaba más era estar con la gente. También este es un símbolo de la universalidad de la redención. Y una de las cosas que no le gustaba a los apóstoles era la gente. Porque a ellos les gustaba estar cerca del Señor, escuchar al Señor. Es decir, escuchar todo lo que el Señor decía. En este día ellos fueron allí a tener un día de descanso. Es lo que dicen los otros evangelios. Tal vez fueron dos multiplicaciones de los panes. Venían de una misión y el Señor dijo, vayamos a descansar un poco. Fueron ahí. Y la gente se dio cuenta. Vieron a dónde iban a ir, por el mar, y giraron y lo esperaron del otro lado. Y los discípulos no estaban contentos porque la gente había arruinado la pascueta y no podían hacer esta fiesta con el Señor. Bueno, quizás entonces Jesús empezó a enseñar y ellos comenzaban entre ellos y pasaban las horas y las horas y la gente feliz. Y ellos decían, y nuestra fiesta arruinada y nuestro descanso arruinado. Pero el Señor buscaba la cercanía con la gente. Trataba de formar los corazones de los pastores a la cercanía con el pueblo para servirlos. Y ellos, se entiende esto, se sentía un poco un círculo privilegiado, un grupo privilegiado, una aristocracia, podemos decirlo así, cercana al Señor. Y muchas veces el Señor hacía gestos para corregirlos. Por ejemplo, pensemos en los niños. Los discípulos decían, no, no se acerquen, no se acerquen a los niños porque molestan los niños con sus padres. En cambio Jesús, que los niños vengan a mí. Ahora no entendían, pero después entendieron. Después pienso en el camino a Jericó, cuando ese otro gritaba, Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Y los discípulos decían, silencio, cállate, no molestes al Señor. Y Jesús dice, ¿quién es ese? Háganlo venir y otra vez el Señor les enseñaba. Así el Señor les enseñaba esa cercanía al pueblo de Dios. Es verdad que el pueblo de Dios también cansa al pastor. Si es un buen pastor, las cosas se multiplican porque siempre la gente va donde el buen pastor, por un motivo, por otro motivo. Una vez un gran párroco de un barrio sencillo, humilde, de la diócesis, tenía la canónica como una casa normal y la gente tocaba a la puerta o tocaba a la ventana. Porque en todo momento tocaba. Y en un cierto momento me dijo, me gustaría poner un muro en la puerta y en la ventana para que me dejen un poco descansar. Pero en el fondo era pastor y tenía que estar con la gente. Y Jesús forma a los discípulos, a los apóstoles en esta actitud pastoral que es la cercanía al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios cansa. Porque siempre pide cosas concretas. Siempre pide algo concreto. Tal vez equivocada, pero pide cosas concretas. Y el pastor debe acudir a estas cosas. La versión de los otros evangelistas cuando hacen ver a Jesús. que han pasado las horas y que la gente tiene que irse y comienza a oscurecer. Dicen así. Dí a la gente que se vaya, para que se vayan a comprar algo de comer. En el momento del bullo, cuando comenzaba el bullo. Precisamente en ese momento, cuando empezaba la oscuridad. ¿Qué cosa tenían en la cabeza? Al menos hacer un poco de fiesta entre ellos. Ese egoísmo, no malo, pero ese egoísmo de estar con el pastor, con Jesús, el gran pastor. Y Jesús le responde para ponerlos a la prueba. Denles ustedes de comer. Y es esto lo que Jesús nos dice hoy a todos los pastores. Denles ustedes de comer. Están angustiados. Denles ustedes consuelo. Están perdidos. Denles ustedes un camino de salida. Están atemorizados. Ayúdenles ustedes a resolver sus problemas. Denles ustedes. Denles ustedes. El pobre apóstol siente que tiene que dar, dar y dar. ¿Y de quién recibe? Y Jesús nos enseña. Del mismo que, de quien recibía a Jesús, después de dejar a los apóstoles, va a orar al Padre. En la oración. Esta doble cercanía del pastor es lo que Jesús trata de enseñar, trata de ayudar a entender a los apóstoles, para que se conviertan en grandes pastores. Pero muchas veces, la gente se equivoca. Y aquí también se equivoca. Y la gente, al ver los signos que él había cumplido, dijeron, este es el profeta que el mundo esperaba. Jesús, entendiendo que querían apoderarse de él para ser los rey, se retiró otra vez. Tal vez, aquí no dice el Evangelio, pero alguno de los apóstoles hubiera dicho, pero Señor, aprovechemos esto y tomemos el poder. Otra tentación para Jesús que nos hace ver que ese no es el camino. El poder del pastor es el servicio, no tiene otro poder. Y cuando se equivoca de este poder, se arruina la vocación y se convierte en un administrador de gestos, de iniciativas pastorales. La estructura no hace la pastoral. Son los hombres, el corazón de pastor lo que hace la pastoral. Es lo que nos enseña hoy Jesús. Jesús, pidamos hoy al Señor por los pastores de la iglesia para que el Señor les hable siempre, que los ama tanto, para que nos hable siempre, nos diga siempre cómo son las cosas y nos explique, sobre todo, que nos enseña a no tener miedo del pueblo de Dios, a no tener miedo de estar cerca de ellos. Con esta intención de pedir por nuestros pastores para que estén cerca del Señor y también cerca del pueblo, presentemos nuestras ofrendas en el altar en el cual serán transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, Dios recibe con misericordia la ofrenda de tu familia para que, bajo tu protección, no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y todos los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada. Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Y mangátenos todos. Este es mi cuerpo, ofrecido en sacrificio para ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Amén. 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 Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, intercambien un signo de comunión fraterna. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entrese en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Personas que no pueden hacer la comunión. Las personas que no pueden hacer recibir la comunión. Pueden hacer ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Con esta invitación del Papa Francisco a lo largo de estas transmisiones de poder realizar la comunión espiritual en este tiempo de restricciones a causa de la pandemia del coronavirus, también damos paso a este momento de encuentro, de oración con el Señor sacramentado, con el Santísimo Sacramento. A Él le decimos, alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lápame, pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento de oración también pidamos a Jesús por las intenciones del Papa Francisco que el día de hoy ha expresado. El Papa ha pedido que oremos por los profesores, los maestros, los educadores, y también por los niños que están realizando las clases virtuales. Y también ha pedido en la homilía que oremos por los pastores, para que tengan ese corazón abierto de cercanía al pueblo. También presentemos ahora todas nuestras intenciones a Cristo e Eucaristía. Amén. 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 Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Invitamos a todos nuestros oyentes a poder realizar el signo de la cruz y recibir la bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de este momento de encuentro personal con el Señor, en el cual le hablamos, como decía el Santo, cara a cara, en el cual el Señor nos escucha y también nosotros nos dirigimos a Él presentando todas nuestras intenciones, se procede a la reserva del Santísimo. La misa ha terminado, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Antes de concluir esta celebración, el Papa Francisco hace los gestos litúrgicos conclusivos y se despide también de nuestra Madre la Virgen María entonando el canto de Regina Cheli, Reina del Cielo. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado el día de hoy con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía este fin de semana también con la celebración de la Santa Misa desde la Capilla de la Casa Santa Marta y también el día domingo con la oración presidida por el Papa Francisco de la Regina Cheli. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Muy buen día, laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo.